El monseñor Israel Cóndor Huamán afirmó que la feligresía cusqueña podrá recibir en el presente año la bendición del señor de los temblores, mas no se realizará la tradicional procesión suspendida por dos años debido a la pandemia por la COVID-19 que impedía las aglomeraciones. Porque hemos tenido que prever ya varias cosas, no estamos todavía en una situación normal por la pandemia, por eso con la sugerencia y las disposiciones también del gobierno hemos visto que por las razones de contagio todavía no va a haber procesión en las calles. Pero si va a salir el taitacha al atio de la catedral y para ello, para que los fieles que tienen hambre de la bendición de Dios van a poder concurrir a la Plaza Mayor a diversas horas, recomendando que a las personas más mayores, más vulnerables, mamás con hijos, vengan a partir de las dos de la tarde a recibir la bendición y una vez recibida puedan regresar a sus hogares. El acto religioso de la bendición iniciará desde las dos de la tarde del lunes santo. Asimismo, se realizará cada 60 minutos hasta las 7 de la noche. La medida asumida por todas las autoridades de la ciudad se basa en las últimas disposiciones del gobierno que permite el aforo del 100% en espacios abiertos públicos. La bendición está prevista en la primera parte a cada hora, es decir, dos de la tarde la primera bendición, tres de la tarde y cuatro de la tarde, así a una hora. Y luego, como se supone que a partir de las cuatro en adelante ya empezarán a venir más fieles, vamos a hacer de dos horas en dos horas, calculando cómo va a ser la entrada y la evacuación de los fieles también, porque vamos a ser bastante flexibles, mirando también el aforo de la plaza, aunque al aire libre el gobierno nos ha dicho que hay aforo del 100%. Finalmente, Monseñor Condor Guamán exhortó a la feligresía cusqueña a asistir con la doble mascarilla y portando su carnet de vacunación. Sí, en esos tres anillos de cobertura, la policía, posiblemente con la ayuda del Ministerio de Salud, va a poder controlar las vacunas de las personas para no exponer a nadie a un eventual contagio. Entonces, el Ministerio de Salud nos sigue diciendo que hay que usar la doble mascarilla o la mascarilla KN95 y nos sugieren también que durante la procesión, o perdón, la bendición, no ingieran agua ni alimentos que puede ser motivo de contagio también. Gracias. 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 Gracias.